Pues espero que se me vea bien y voy a empezar el primer gran review del Toyota RAV4. Bien, vamos a ver. Voy a ir a Gilbaltar a repostar. Entonces vamos a calcular exactamente cuánto hemos consumido. Vamos a calcular exactamente. Y bueno, estoy en parado. La llave la tengo del bolsillo. Le doy al botón. Ya está el coche encendido. Pongo, meto la directa, quito el freno de mano, ponga la palanca de cambio en P antes de salir del vehículo. ¿Vale? Pero si yo ya he salido, ya he entrado. La puerta estaba abierta. Perdón, la puerta estaba abierta. Bien, está todo preparado. Le doy de ando poquito a poco y vamos saliendo. Vamos saliendo, vamos saliendo, vamos saliendo. Salimos, salimos, salimos. Bien, cosas que yo estoy viendo en el coche. Bien, en el coche, el coche me gusta muchísimo, 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 cada vez más. Estoy descubriendo que, por ejemplo, la llave, yo paseando con mi mujer por Madrid, yo le decía a mí hay una cosa que no me gusta y es que tienes que sacar la llave para pulsar el botón abrir y cerrar. Y después la llave no la tienes que usar más. Entonces al final la llave la esturrea. O sea, lo ideal sería que el coche se abriera y se cerrara al detectar la llave cerca. Y ayer, cuando estaba en mi casa por la noche, cuando fui a tirar basura, cuando vine me quedé mirando el coche como un niño pequeño y entonces tenía la llave en el bolsillo. Y me di cuenta de que cuando me acercaba se encendía la luz de dentro del habitáculo. Y digo, hostia, esto queda... Entonces solté la llave dentro, me volví al coche y estaba cerrado. Venía con la llave y estaba el coche abierto. O sea, el coche detesta la llave. Era lo que yo pensaba que le faltaba al coche. Pero no le falta, lo tiene. Después, el tema... Hay un montón de cosas de tecnología, de software, que la verdad es que me gustan muchísimo. Me gustan muchísimo y funciona fantástico. Como ya comentamos, el control de crucero, el control de la asistencia en viaje, que te metería el volante hacia adentro. Pero bueno, como ya los comentamos, o no sé si los comenté, pero eso está fantástico. La verdad es que me gustó mucho, que te mete el coche hacia adentro. Cuando el coche detesta que se sale de las líneas... No es un autopilot, pero seguro que en un futuro tendrá la opción de un autopilot. Entonces, bueno, yo ya... Todavía no le he puesto la mano encima al coche. Claro está, no me va a dejar mi mujer. Pero se la pondré. Se la pondré, eso está garantizado. Y bueno, yo había ido a mirar en foros, y hay muy pocos foros españoles. Hay un foro de mi Toyota o no sé qué, que es de Prius, que es prácticamente el mismo sistema, pero va mejorando. Pero el material es bueno, está en inglés, en los anglosajones, en los americanos. Ahí es donde tienen ellos el material. Entonces, ahí hay muchísima información, y ha llegado mucho antes que aquí. Entonces, mira, hay punto negativo para España, porque deja mucho que desear. Bueno, deja mucho que desear. Es que el coche a lo mejor tampoco tiene un índice de popularidad todavía muy alto. Entonces, cuando a mi amigo se compró el Nissan 200, Nissan Silvia, había dos o tres. Es que eran muy pocos. Entonces, dejaban un club de Nissan Silvia, de ingleses, que es muy popular el coche en Inglaterra y en Japón. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Bien, el coche tiene tres modos de conducción. Tiene ahí un botón que pone EV Mode, otro que pone Eco Mode y otro que pone Sport Mode. En el Sport Mode el motor va a gasolina. Eso es para exprimirle bien la potencia. El coche se hace potente. En el Eco Mode va alternando entre lo que le interesa a cada motor. Y en el EV Mode, el EV Mode no vale para nada. El EV Mode no vale para nada porque yo ya lo he probado y no sirve para nada. El EV Mode es que tú vas en modo eléctrico. ¿Qué pasa? Que la batería tiene muy poca autonomía. Si fuera una batería de litio, pues tendría muchísima autonomía en el mismo espacio que lleva. La batería está ahí, en el sillón, debajo del culo de los niños. Entonces, si fuera una batería de litio, tendría muchísima más capacidad. ¿Por qué no la tiene? Eso habrá que preguntárselo a los de Toyota. Yo me fío de los Japos. Y si ellos no estiman oportuno tenerla, yo ya no sabría decir si es porque tienen un contrato con su fabricante de baterías y no lo quieren romper. O porque no quieren meterse en el litio por el tema de que el litio se degrada, el litio arde y todas las cosas que hemos visto que le pasa al litio. Aunque en este foro americano, ya hay americanos viciando el coche para meterle baterías de litio. Porque por lo visto, el hueco que tiene de la batería es muy exprimible. Se puede meter baterías más compactas, se le puede meter baterías de litio. En cualquier caso, yo con lo que me quedo es que en el EV Mode, que no te sirve para nada porque en cuanto sales con el EV Mode, haces 3 kilómetros y el coche se cambia porque ya sé que ha sido de autonomía. Lo que te quiere decir el EV Mode es que el coche está preparado para el futuro. Si en el futuro, por ejemplo, dentro de 2 o 3 años, hay una batería que es una mejora en Toyota y es un precio asequible, hay un adelanto como es previsible, oye, pues yo se la pongo. Porque tengo que reconocer que viajar en modo... viajar no, viajar en modo eléctrico es imposible. Circular en modo eléctrico es un gustazo, el coche no suena, el coche no hace ruido y oye, el tema de las marchas automáticas es un gustazo para parcar, para adelante y para atrás, vas mirando las cámaras. La verdad que eso es un lujo. Y hay tantas cosas que quiero contar hoy, que lo voy a contar de una tacada, pero lo voy a dividir en varios vídeos. Bien, entonces, el coche, en ese sentido, me gusta mucho. Me gusta mucho porque yo me fío de los japoneses. Los japoneses no se han metido en el litio por algo. Por algo no quieren entrar en el litio. Entonces, ellos ven que el litio a lo mejor tiene poco futuro, tiene poca carrera, tiene poco recorrido. Cuando los coches se generalicen, estamos hablando de que el litio, el abastecimiento del litio se puede ir al carajo, vamos, que es que no va a haber litio. Y entonces, en ese sentido, la verdad que me gusta. El coche es... a mí la verdad que me encanta, me encanta, me encanta. Porque la forma de conducir, que llevo 636 litros, llevo 636 kilómetros y todavía me falta un poquito menos de un cuarto de tanque. La reserva, la luz de reserva, yo por aquí no la he visto por ningún lado. 636 kilómetros. Hemos venido cargados, ¿eh? Eso me gustaría a mí verselo a un coche eléctrico. Que no sea el Tesla, por supuesto, que lleva el paquetón de baterías, que lo hacen carísimo y lo hacen inviable. Y con el que la fábrica Tesla nos gana dinero. Ah, una cosa importante. El seguro. Le he hecho un seguro, le he hecho un seguro Toyota. ¿Qué es un seguro Toyota? Cuando lo saqué, cuando yo me quise cambiar el seguro del Mazda al híbrido, AXA, AXA, que quede muy claro, AXA me dijo que ellos no cubrían este coche. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Ellos no cubrían el coche porque lo que quieren es que yo me quede con el seguro en el otro coche. Hasta que lo venda. Es decir, yo pago 99 euros y el coche está asegurado todo 10 riesgos en cualquier parte. Yo tendría que pagar 99 euros. Pero el coche está a todo riesgo. ¿Qué me ofrecía el seguro más barato? El seguro más barato me ofrecía una franquicia de 300 euros a cambio de 700 euros. Ese era lo más barato que me ofrecía. Y en cambio Toyota me ofrece 581 euros por un seguro con franquicia de 99 euros. Además, cuando llevo 5 años sin dar parte en el que tú eres responsable, que yo, por ejemplo, en los coches sin hacer nada especial, yo no da nunca un parte en el que yo sea responsable. No quiero decir que no vaya a hacerlo en el futuro, pero cuando tenga el coche 5 años y yo no presenta ninguna parte como culpable, me pintan el coche. Me lo pintan completo. Me dan 1200 euros para que yo lo pinte. Oye, eso está fantástico. Eso a mí me convenció del tirón. Digo, joder, si aquí está todo el mundo rayando los coches, ¿cuánto el tiene a todos los riesgos? Para repintarlo. Joder, dentro de 5 años, cuando el coche se haya arañado, se ha en la calle, porque es indudable que me va a dar los golpes. Pues yo cojo y lo pinto. Pues yo cojo y lo pinto, por lo que me da el seguro. En fin. La verdad que es muy bueno. Y bueno, y ahora, sobre el tema de por qué el coche, cuando tú aceleras, por qué el coche acelera. En todos los reviews que he visto del coche, todo el mundo dice, es que el coche revoluciona mucho, revoluciona mucho. Claro, el coche revoluciona mucho porque el coche es un ciclo Atkinson. El ciclo Atkinson es un ciclo Atkinson. El motor de gasolina es un auto. El motor de gasoil es un ciclo diésel. Y el motor de híbrido es un ciclo Atkinson. El ciclo Atkinson mantiene las válvulas abiertas en la etapa de compresión del pistón. Y lo que ocurre es que se cierran a mitad de la carrera del pistón. La relación de compresión la reduces. En vez de comprimir tanto, comprimes la mitad. ¿Qué ocurre? Que el motor te desarrolla menos potencia. Pierdes potencia. El motor es menos potente. Pero claro, para eso tiene los eléctricos, para compensar lo que pierde. El motor es menos potente, pero es mucho más eficiente porque no genera tanto calor. Al no generar tanto calor, reduce las emisiones de óxidos de nitrógeno. Y reduce las emisiones absolutamente de todo. Porque el calor es un catalizador en sí mismo. Entonces, reduce absolutamente todas las emisiones. Bien. Al generar menos calor, el motor pierde también menos calor. Y claro, si pierde menos calor, pues Q1 menos Q2 partido Q2, pues el rendimiento térmico. Tiene más rendimiento térmico. El coche antepone el rendimiento térmico a la potencia. ¿Qué ocurre? ¿Por qué revoluciona? Las revoluciones, porque cuando tú le pides al motor, el motor te lo va. Son 194 caballos, creo que tienen 194 caballos. Entonces, cuando tú le exiges al motor, el motor te lo da. Pero la auténtica razón de que el motor se vale es por lo mismo que pasa en una moto. Una moto tiene un variador con una correa donde la polea delantera y la polea trasera, en una moto, viéndolo visualmente, la polea conductor y la polea conducida cambian de día. Al cambiar de diámetro, hace lo mismo que tú haces en una bicicleta de montaña cuando vas cambiando de marcha. Va cambiando los diámetros y se va adaptando a lo que tú le vas requiriendo y va repartiendo el par motor. ¿Qué ocurre? Que el sistema Toyota tiene un sistema de planetarios, un sistema de engranajes planetarios. ¿Esto qué es? Esto yo lo vi en la carrera y nos lo explicó el profesor de motores, pero el profesor de motores no tenía mucha idea. Y nos lo explicó como un engendro raro de la tecnología. Claro, es verdad que es un engendro raro, un engendro raro de Toyota, pero lo engendró antes del año 2000. Oye, y todavía lo sigue usando. Eso va con mi filosofía totalmente. Cuando algo funciona, no lo toques. En los barcos es así. Cuando algo funciona, no lo toques. Déjalo. Esto de los sistemas planetarios a Toyota le funciona. Y esto de los sistemas planetarios, yo voy a intentar buscar uno o me voy a buscar las vueltas para fabricarme uno y explicarlo. Porque es súper interesante. Está formado por un sistema central al que se le domina Sol. Tiene tres satélites alrededor que giran también. Y tiene un Sol exterior. El Sol exterior también gira. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues que cada engranaje es accionado por un motor. Bueno, no es cada engranaje. El engranaje central es accionado por un motor. Los tres planetarios son accionados por otro motor. Y el Sol exterior es accionado por otro motor. Es decir, el coche híbrido tiene tres motores. Tiene dos eléctricos y uno de combustión interna. ¿Por qué entonces cuando tú le pides al motor y le pisas para acelerar rápido, el motor se embala? Porque el motor se embala, claro. Ahora, lo que tarda en embalarse hasta que alcanza el régimen es como una moto cuando va perdiendo. Es el efecto del variador. Porque aquello el motor se embala. Tú le estás pidiendo y el motor te lo está dando. Y cuando los engranajes van llegando a la transmisión a las ruedas, el motor se va adaptando y empieza... Este engranaje de satélite lo que hace es repartir el par motor. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que los motores eléctricos que tienen mucho más par motor son los que hacen la salida y los que ayudan al combustión interna. Y después cuando tú vas por encima de 50, pues ya el motor eléctrico no te rinde, no te entrega par porque ha llegado a su límite. Entonces el motor de combustión interna es el que te empuja. A mí la verdad es que me encanta porque, claro, por eso el monitor de eficiencia es tan exacto y efectivo. Porque todos esos engranajes están conectados directamente a la transmisión. Entonces cuando yo suelto el pedal y el eje del motor de combustión interna, pues afloja, los otros están girando. Y entonces están generando el motor, lo detecta automáticamente y los engranajes en vez de ser conductores son conducidos. La verdad que esto merece buscarme un sistema de engranajes, os lo voy a poner en una foto para que lo veáis. Y lo voy a explicar porque es súper interesante. Y ya digo que Toyota lo tiene desde antes del año 2000 y lo sigue utilizando. Le hace mejoras, pero el sistema es bueno y funciona. Y si algo funciona, no lo toques. Pero te lo digo así, si algo funciona, no lo toques. Eso es una prima en un barco. Eso es lo fundamental. En un barco que estás en el mar, lo que funciona no se toca. Así es, así es. Y en fin, bueno, ya estoy llegando aquí a la cola. Y claro, lo que a mí me hubiera gustado es con otra cámara y tal, pero es mucho follón. Y bueno, y ya... Y ya haremos más review porque la verdad que esto está súper interesante a mí. El coche me encanta, el coche me encanta. Mira, delante mío va un taxi y Toyota, hay Toyota y Toyota. Así es que están copando el mercado porque... Bueno, y ya hablaremos de la conversión a gas. Porque en el foro americano hay un montón de gente que lo ha convertido a gas. Ya en España hay un montón de gente que lo ha convertido a gas. Lo que pasa es que todavía no es muy popular porque no hay ningún foro dedicado a esto. Yo tuve un foro una vez, yo abrí un foro pero lo cerré a los seis meses porque no funcionaba. Y ponerse a conducir un foro la verdad es que es un poco coñazo por el tema de los spam. Y yo tengo las páginas web que es... El spam la verdad que tú se lo dejas para que lo maneje WordPress y WordPress se encarga. Y ya se encargan ellos de limpiar la página, pero aún así te entra. O sea que... Pero bueno, el caso es que ya dejó el vídeo aquí. Y espero hacer más review próximamente porque la verdad que estoy descubriéndole cada día nuevas cosas que me parecen cada vez más interesantes. Y oye, cogí la Voyager ayer después de haber conducido este casi mil kilómetros y... ¡Qué diferencia, eh! ¡Qué diferencia! Pero bueno, en los foros americanos incluso se habla de que este coche es un coche de gama alta con precio de gama media. Y es verdad, la verdad que yo estoy alucinado porque yo he conducido BMW X5 y... Y eso es un gama alta, eh. Y yo personalmente creo que no te esquí en este coche. No, no, no. No hay nada que envidiar, eh. Ahora mismo, eh. No hay nada que envidiarle. Y lo de la batería me gusta mucho. Y las opciones de futuro que te da, pues... Yo estoy encantado. Así que bueno, espero vídeos veros pronto en un futuro vídeo de otro review. Venga, hasta luego.